Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo no una noticia sino más bien este video donde les voy a dar mi opinión sobre el crossover entre los jóvenes titanes en acción y los jóvenes titanes originales y bueno como sabemos, como todos sabemos todo parte cuando los jóvenes titanes se enfrentan al caballero fantasma y bueno cuando están en su torre estos son llevados por unos misteriosos superhéroes a una arena de juegos bueno, en el cual el juez es obviamente Trigon y bueno como todos sabemos estos y estos y estos y estos superhéroes misteriosos son como sabemos los jóvenes titanes originales y bueno bueno como sabemos hay una parte donde viajan por todo el multiverso, por ejemplo se encuentran incluso con los jóvenes titanes de las películas los jóvenes titanes versus Liga a la Justicia, los jóvenes titanes el contrato de Judas y bueno también también como sabemos cuando viajan por el multiverso van huyendo de Santa Claus que viene precisamente de de la tierra de los jóvenes titanes de los jóvenes titanes en acción y como sabemos en la arena de combate los jóvenes titanes en acción se enfrentan con los titanes originales y bueno también como sabemos eso es más o menos lo que sé de este crossover y me encantó demasiado aunque muchos la consideran mala pero a mí me encantó demasiado este crossover entre los titanes los titanes HOW y los titanes originales y bueno y me gustaría que el próximo año pudiera haber una secuela de estos mismos así que espero prontamente que va a pasar ahora para espero que espero que vaya a pasar algo con respecto al próximo año y bueno con esto me despido adiós camifuera chao